Hagan lo que hagan, háganlo con excelencia y pasión. Sean acuciosos, sacrificados, disciplinados, tenaces, responsables, buenas personas. Que nadie les robe la pasión por lo que hacen, ni mucho menos por la vida misma. Caminen siempre con dignidad y con la frente en alto, sabiendo que viven una vida coherente con sus principios y sus valores morales. Que nadie les impida construir un mundo mejor.